Ya conseguimos los nuevos Feastables de MrBeast que acaba de sacar. Tiene, según tengo entendido, tiene más sabores. Solo conseguimos estos tres. Vamos a probarlos. Bueno, mis geeks, entonces conseguimos los nuevos Feastables de MrBeast que la vez pasada ya hicimos un video de esto y la vez pasada los conseguimos porque te podías ganar una fábrica de chocolate que te daba MrBeast. Pero en esta ocasión te puedes ganar, miren, aquí atrás viene Snack, Scan and Win. Y nos contaba aquí nuestro mini-geek, ¿qué es lo que te da MrBeast? Este, la anterior vez te da una fábrica, pero ahora creo que en el próximo mes creo que te daba $10,000. Órale, pues sí vamos a meter nuestra barra. Ahora déjenme y les enseño. Ya sacamos aquí unos pedacitos. Son de las barras, pueden ver ahí hasta las almendras, miren. Se ven ahí las almendras deliciosas. Entonces les voy a sacar del de peanut butter. Aquí hay mucha luz, entonces ya se están derritiendo, miren. Pero vean, para que vean cómo son las barras. Ahí dice MrBeast, ¿qué es lo que estábamos platicando? Que la vez pasada no tenían esto, nada más tenían ahí marcado. Share, ¿no? Miren, ahí está. Ok, bueno, hace mucho calor y ya se nos están derritiendo las barras. Les platico rápido el asunto. Entonces este es nuestro botón de Epic Fail. Eso es por si está malo. Exacto, por si están feas las barras, nos vamos a picar. Entonces vamos a empezar con Milk Chocolate, que es esta la primerita. A ver, Don Camaragrofo. Vamos a ver. Estas nos las regaló Luca, nuestro mini-geek. Él las compró y él dijo, tenemos que hacer un video porque son las nuevas barras de MrBeast. Está súper rico. Sabe como el chocolate del huevo kinder. Está súper rico. Yo creo que sí mejoraron el sabor, porque recuerdo que la vez pasada tenían un sabor bastante equis. Vámonos por Almond, que sí le pueden ver. A ver si le logran apocar. ¿Cómo se le ven los pedacitos de almendra? Sí, sí se le ven. A ver cómo se ve, se derrite. Oye, ni le corto. Vean el gañán del... Ya iba a agarrar. A ver, agarramos un cuadrito ya después para compartir. Voy a agarrar este. Agarra uno. Don Ramon está súper rico. Siempre los cacahuates que tienen nueces, frutos, a mí me fascinan. Los chocolates. Perdón, sí, ¿qué dije? Los cacahuates, ¿no? Los cacahuates que tienen nueces. Los chocolates que tienen frutos o nueces son muy delicias. Por eso mi M&M favorito, si algunos me quieren regalar M&M's, el M&M amarillo. Está muy bueno. También les platico, estoy en un podcast hablando de M&M, que hago ya con unos primos, que se llama Butacada. Les voy a poner el link aquí arriba o en la descripción. Y ahí hablamos un día de M&M's, algo de M&M's sexys. Así que si les interesa, vayan a oírlo, estén en Spotify, estén en YouTube Music, estén en Apple Podcast, donde quieran. Pero bueno, regresamos al tema. Vamos con... Este de Almond está muy rico. Estos son Peanut Butter, que al parecer hubo un poco de controversia con este, ¿no? Sí, porque antes se llamaba This Nuts, pero pues tenía algo que ver con copyright. Con copyright y porque era This Nuts, entonces era algo sucio. ¡Sucio! Entonces, este es Peanut Butter. A ver, agarran mi mini-kick. El de Peanut Butter se derrite mucho más rápido, ¿eh? Para que sepan por si los compran. Llévense una hielera, porque estos no se derriten en tu boca, se derriten en todos lados. Bueno, es que también tengo mucha luz. Sí, aquí tenemos un chorro de luces. Se siente el calor. ¡Wow! Peanut Butter está súper rico, porque está saladito, sabe a cacahuate. La textura está un poquito que se te... como que se te pega en la... en el paladar, pero está muy rico. Yo creo que sí le subieron la calidad de sabor. La presentación también está más bonita. El diseño también está más padre. Este, lo malo es que no te ganas una... una fábrica de chocolate. Pero de todas maneras, nosotros nos compramos un chorro y no ganamos nada. Así que yo creo que vayan por el sabor. Sí están muy ricos, sí merecen la pena que los prueben. También, Mr. B, si estás viendo esto, invítanos a lo que quieras y vamos. Estamos dispuestos a viajar a Estados Unidos. Lo que quieras. Así que no vamos a usar el botón de Epic Fail. Sí, pensamos que lo íbamos a utilizar, pero... Es que como lo habías pensado, estaban tan sencillos los sabores. Dijimos, yo creo que en esta ocasión va a ser lo mismo. Pero es que no estaban... no estaban malos, pero estaban simples. Simples, muy bien simples. Como para hacer de Mr. Beast, estaban muy simples. También hay unas gomitas, ya hicimos ese video. Carl. Los vamos a poner de Carl. Estaban muy ricas y también salió ahí... Bueno, yo ahí no salí. Ahí en realidad salieron los mini geeks. Para que vayan a verlo. Y no se les olvide darle like, suscribirse, compartir todas las cosas bonitas que hacemos en Internet. Y nos vemos a la próxima. Bye.